Pues bueno, a mí me da mucho gusto, es para mí un honor recibir en este estudio a las personas que más admiro, una de las personas que además esta profesión me ha dado la oportunidad de conocer, y es uno de los dos astronautas mexicanos, que además no solo es eso, sino es una persona que tiene una historia de vida maravillosa, y es José Hernández. José, bienvenido. Paco, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy vamos a platicar de varias cosas, uno de ellos es un proyecto netamente mexicano, de un nanosatélite, que es lo que tengo yo en este momento exactamente en las manos, y vean nada más, ahora nos va a explicar José de qué se trata y qué es esto, José. Sí, claro que sí, es un nanosatélite, Paco, fíjate que estamos desarrollando la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, está desarrollando un nanosatélite, y bajo un acuerdo con la NASA, NASA lo va a mandar al espacio, a la Estación Espacial Internacional, y donde mis colegas lo van a soltar, y al ser eso, sería la primera universidad en México que tuviera un satélite en operación en el espacio. Y lo orgulloso que estamos es de que el satélite es diseñado por estudiantes y maestros de la UPAEP, y entonces sería el primer satélite mexicano. ¿Cuál sería la utilidad del satélite, José? Bueno, lo que estamos haciendo nosotros es, la tendencia de satélites es de que se hagan más y más pequeñas. Yo trabajé en un proyecto donde la Secretaría de Comunicación y Transportes compró tres satélites, cada uno más de 300 millones de dólares, tamaño de un carro mediano. Y entonces, esa es una inversión increíble, que tienen que tenerla en operación 18 a 20 años para sacarle la utilidad. Y entonces, para 18 a 20 años, la tecnología cambia mucho. Entonces, las están haciendo ya los satélites más y más pequeños, hacer clusters, que estén todo alrededor del mundo, y que operen unos cinco años. Y luego ya, completamente, se deshacen de ellas y ponen otras con más nueva tecnología. Y nosotros, lo que nosotros estamos comprobando es de que los nanosatélites se pueden comunicar entre ellos mismos. Porque si nomás tienes una y una estación terrestre, tienes que esperar cada vez que pases sobre ti, y nomás tienes cuatro o cinco minutos para bajar los datos. Y entonces, si podemos comunicar con los otros pequeños satélites alrededor del mundo, puedes brincar y hacer una cadena de brinco de información y te llega la información. Y tenerlo 24 horas al día, mucho más eficiente. Exacto. Ahora, uno de los grandes problemas y los grandes costos que tienen los satélites es el lanzamiento. Porque llevarlo de aquí al espacio, pues bueno, es a ti lo que te tocó, ¿no? Ir en un transportador espacial y lo que cuesta una misión de esas. ¿Esto cómo lo pones en el espacio? Pues empezamos el proyecto antes de trabajar con la NASA y nos iba a costar más de 100 mil dólares para mandarlo al espacio. Ahora, bajo un acuerdo que tenemos la Agencia Espacial Mexicana, la NASA y la OPAE, la NASA, si incorporamos ese cambio de diseño donde podemos comunicar con otros satélites, dicen que la mandan gratis por nosotros. ¡Qué maravilla! Entonces, por eso nosotros tomamos ese reto de diseño y ahora en octubre de este año se va a lanzar. En octubre de este año. De este año. Ahora, en comparación con los 300 millones de dólares que cuesta un satélite normal, ¿cuánto cuesta este, José? Este, fíjate que se puede hacer como de 50 a 100 mil dólares, pero depende de qué tan complejo ese satélite, ¿verdad? Porque los más pequeños, los que son más complejos, van a costar como de 2 a 5 millones de dólares. Allá cuando le pongas la instrumentación muy sofisticada y todo eso, pero eso aún 5 millones a comparación de 300 millones es mucho. Oye, ¿podría ser un salto tecnológico impresionante de lo que estamos hablando? Sí, es un cambio drástico, que es un game changer, como decimos nosotros. Oye, ¿y este sería el modelo original del que se va a lanzar? Esa es la escala 1 a 1. 1 a 1. Así es. ¿De ese tamaño? De este tamaño. ¿Y qué es lo que tiene? A ver, cuéntanos. Son estos paneles solares, yo supongo, pero ¿qué más tiene? Sí, 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 sí. Esto tiene los paneles solares y entonces las antenas que se va a utilizar para comunicar, sea la estación terrestre o sea con los otros satélites. Y adentro tienen las pilas donde se va a cargar y luego el sistema de computación que utiliza para comunicarse y para manejar las señales que van entrando. Va a ser muy simple el satélite y estamos utilizando el KISS principle, keep it simple, stupid, porque ir al espacio no es nada fácil, es complejo. Entonces, mientras más simple esté el diseño, más oportunidad tenemos de tener éxito y ya probar que podemos comunicar, tenemos planeado construir una de tres unidades, o sea, tres veces más grande que esta y entonces allí sí es donde vamos a poner cámaras infrarrojas, multispectral, cámaras de visión y sensores y tratar de hacer cosas como monitorear las actividades de los volcanes alrededor del mundo. Qué maravilla, pues de verdad muchas felicidades, querido José, y a través tuyo felicitar a los alumnos de la Universidad de Puebla porque de verdad esto es un avance impresionante. Pues mi querido José, te reitero mi admiración, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias y enhorabuena. Bueno, nosotros hacemos una pausa, volvemos con más. No se vayan.